A medida que avanzan las semanas, se están produciendo nuevas denuncias contra PDD, en este caso están saliendo nuevas acusaciones de delitos sexuales contra el rapero. La superestrella estadounidense sigue en prisión provisional desde el pasado mes de septiembre y desde entonces las demandas no han parado. El juicio está previsto para principios de mayo de 2025 y ya hace unos días informamos de que se había filtrado una supuesta agresión a un menor cuando tenía 13 años. Bueno, pues ahora el asunto se agrava un poco más, bajando la edad. Este denunciante asegura que fue violentado, y no es la palabra que quiere utilizar, por el rapero cuando él tenía solamente 10 años. Esto ocurrió en una audición, en una especie de casting. En 2005 conoció al artista en un hotel y al verlo le rapeó unas cuantas canciones. PDD le habría dicho que sí, que tenía potencial y que le haría una audición, un casting en Nueva York. El menor vuela al estado neoyorquino acompañado de sus padres y PDD le dijo que primero quería conocerlo a solas. El medio TMZ explica que en la demanda el joven afirma que el rapero le preguntó cuánto deseaba ser una estrella y el niño respondió que sí, que cualquier cosa. El chico asegura que alguien del equipo del rapero le dio un refresco y que al instante empezó a sentirse desorientado. Supuestamente, PDD le pidió al menor que se acercara y le dijo a veces tienes que hacer cosas que no quieres hacer y procedió a sacarse el miembro viril y obligarle al menor a realizarle una felación. El abogado encargado de defender ya más de 120 víctimas del rapero afirma que el menor se desmayó en ese momento y al despertar se encontró con los pantalones bajados, se echó a llorar preguntando por sus padres. PDD le habría amenazado con que si contaba algo de esto que había pasado, su familia lo pagaría y les haría daño. El menor afirma haberlo contado igual, pero que incluso sus padres no se atrevieron a denunciar por miedo a las consecuencias. Quedan muchos meses de juicio, él sigue en prisión provisional. El abogado Tony Bathby asegura que va a llegar hasta el fondo del asunto y que va a destapar otros nombres de celebridades involucradas en estas atroces y depravadas actividades. Leonardo DiCaprio ya se ha querido desvincular a pesar de que hay testimonios que ya no hablan solo de las fiestas de Didi, sino de las fiestas de él. Nuevo capítulo y desde luego continuará.